Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a trabajar con el acrílico Equinox, este es de colección Printem. Recuerden siempre batir sus acrílicos para trabajar con un mejor manejo. Voy a realizar una base sobre un tip, procurando dejar la parejita. Esto si lo trabajáramos en una uña, en una mano natural, tendríamos que ser una base tradicional. Aplicando tip o forma escultural, realizando la base completamente hecha con este color o realizando la primera capa y encapsulándolo con el acrílico cristal. Voy a utilizar la plaquita Amo el Sol de la colección de placas de H. La Cosedora. Voy a trabajar con este diseño Procurando Aplicarlo cubriendo toda la base Voy a tomar mi pintura para sellos En esta ocasión cubrí como el 65% del dibujito Voy a jalar la tinta Y la voy a levantar con mi cojincito Voy a imprimir el sello Con lo que queda impreso en el cojincito Voy a terminar De imprimir en la uña Procurando no tocar el sello que ya apliqué Para no volverlo a levantar Ahora yo hice aquí una trampita Porque como voy a realizar el 3D En un área que ya tengo definida Aquí empalmé el sello Pero como lo voy a tapar No me di a la tarea de limpiar Ya que esto quedará cubierto por el 3D Pero en el resto de la base El sello quedó perfectamente colocado Voy a utilizar para realizar mi flor El acrílico Evans de colección Crises Y el acrílico Dancy Este es de colección Expression Voy a trabajar con el pincel para 3D Colocaré los pétalos A cierta distancia De donde apliqué el cristal El cristal obviamente será el centro de mi flor Voy a tomar el color más claro Lo voy a matizar con el color más oscuro Realizaré pétalos básicos Dejando unos milímetros de distancia Entre uno y otro de estos pétalos Presiona el centro Y con la punta del pincel Jalo Voy a darle la textura Procurando no partir el pétalo por completo Voy a aplicar Más pétalos Con la misma técnica Hasta llegar a la orilla De mi base Ahora Intermedio entre un pétalo Y otro de los primeros que coloqué Voy a aplicar Otra perlita de acrílico Para formar Otra secuencia de pétalos A la altura de este segundo Voy a complementar Siempre mi matiz Con un poquito más de danzi Colocándolo directamente Cerca De donde sería la raíz del pétalo Así voy a continuar realizando Pétalos Solo que los que voy a colocar A la orilla Esos estoy procurando Realizarlos muchísimo más pequeños Una vez que termine de aplicar El 3D Voy a colocar balines En tono dorado Estos alrededor Del cristal Para este diseño Voy a aplicar los balines Algo irregulares Pero asegurándome Pero asegurándome Que queden muy bien adheridos Con el acrílico Transparente Voy a levantarlos Con el pincel Y los voy a comenzar A colocar Alrededor del cristal Pero como les dije De forma irregular De forma irregular Una vez que aplique Los balines Voy a sellar El diseño Con gel Vcefini Y meteré A curar A lámpara Muchas gracias por su atención Les mando un beso a todos Chao Chao Gracias.